¡Hola! Bienvenidos. En este video te voy a enseñar ejemplos de calaveritas literarias. Recordemos que una calaverita literaria es una composición tradicional mexicana que se hace de forma picaresca y chusca, mediante versos y rimas, en un tono pícaro o irónico sobre una persona, que bien puede estar aún viva o sobre alguien que ya haya fallecido. Ahora sí, empecemos con las calaveritas. La muerte llegó a la escuela porque quería estudiar, pero estaba muy flaca y no la quisieron aceptar. Pensaron que estaba enferma y a todos iba a contagiar. Hoy la escuela está de luto, pues el profe falleció. De tener niños aplicados, de puro gusto se murió. Estaba muy triste la muerte, pues no se pudo casar. Ella no sabe su suerte, el flaco la espera en el altar. Leyendo cuentos en la biblioteca, estaba Juan de Tercero, cuando le dijo la muerte seca, en lectura tiene cero. Estaba la muerte, sentada tranquila en un sillón, cuando a lo lejos se escucha una linda canción. La catrina no falló, lo que dijo lo cumplió, a su cita llegó y un dolor muy grande dejó. La muerte se acercó y al señor buscó, cuando al fin lo encontró, al panteón se lo llevó. Estaba la muerte sentada, pensando a quién iba a llevar, pues el panteón ella veía, con muchas ganas de llenar. La catrina una mañana, buscaba una buena escuela, donde pudiera llevar, a su pequeña calavera. Espero te hayan gustado estas calaveritas, y te invito a que nos sigas, en todas nuestras redes sociales, como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas, ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.